muy buenas hoy en dan max queremos presentaros la nueva tarifa 2021 de ide y para daros todos los detalles contamos con sergio lópez el director comercial de la marca muy buenas sergio qué tal bienvenido hola buenas tardes muchas gracias muchas gracias por por estar aquí bueno para hablar de las novedades de la marca pues cuáles son las principales novedades que presenta la tarifa 2000 pues para este año 2021 tenemos dos novedades importantes una referente a mejorar el producto y otra nueva gama de cajas envolventes hemos sacado la nueva serie golf que son cajas de distribución en ip40 se han diseñado cuidando los máximos todos los estándares técnicos y de calidad para ofrecer al instalador la máxima versatilidad y facilidad de montaje en la instalación es una familia que la que comprende la gama de productos de cajas para superficie cajas para empotrar en paredes huecas y para redes convencionales desde 12 18 24 36 módulos con la acción de puerta opaca o puerta transparente están especialmente diseñadas para viviendas y de viviendas y sector terciario y residenciales principalmente además de las novedades que comentas también habéis renovado alguna de vuestras gamas nos podemos comentar cuáles son las mejoras pues si es así es hemos mejorado varias familias entre ellas está la serie argenta que es nuestro insigne de armario murales para ofrecer al instalador las mejores prestaciones y condiciones de uso hemos hecho nuevos tratamientos y mejoras constructivas que garantizan así la máxima protección frente a la corrosión y el grado ip66 hasta en condiciones más adversas como son añadir una capa de imprimación para garantizar la máxima protección frente a la corrosión puertas conformadas para evitar los puntos de soldadura se ha diseñado una nueva matriz para las bisagras para así poder garantizar la apertura 120 grados así como unas tapas pasacables totalmente planas con un cierre mediante tornillo de rosca chapa aparte las placas también van con cantos vivos redondeados para evitar cortes durante su uso estos armarios estaban certificados ya con el certificado huele y este año hemos añadido también nube de la certificación alemana luego también la familia de armarios murales argenta plus también se han se han hecho mejoras constructivas también se han certificado vd y vl ya estaban y además se incluye también como en la serie argenta la capa adicional de imprimación nueva bisagra en acero inoxidable consiguiendo una mayor resistencia frente a golpes y placas también con cantos vivos redondeados para evitar cortes durante el uso se ha ampliado también nuestra gama de gestión térmica y de bloque repartidores para dar un soporte y un complemento a todo lo que son los instaladores y los cuadristas en general pues todo todo unas muchas novedades todo muy completo así que bueno para aquellos instaladores que estén interesados aquellos profesionales cómo pueden acceder a la tarifa donde la pueden obtener pues la forma más fácil de acceder a nuestra tarifa es hasta a través de la página web y tienen un link para poderse descargar la página web incluso pueden descargarse fichas técnicas planos de los armarios tanto en pdf en cad normas de uso de los armarios certificados de garantía certificado de calidad todo tiene no tenemos la página web que es www.id.es perfecto pues esto sería todo por hoy muchas gracias sergio por este ratito por contarnos a vosotros muchas gracias desde aquí os animamos a que consultéis la tarifa desde su página web también en esta misma publicación de madmax y desde madmax.es por estaréis al tanto de todas las novedades de este vídeo hasta la próxima adiós adiós adiós